Hola, me llamo Susana González, soy veterinaria en San José Veterinaris de Barcelona y hoy os voy a hablar de las enfermedades más frecuentes del conejo doméstico. Bien, hoy hablamos de conejos, de conejos domésticos, de conejos enanos, hay de muchas razas... El conejo cada vez se está convirtiendo en una raza, en una especie de mascota más popular entre las familias. Es un animal cómodo de tener, no es como un hámster, es un animal que te conoce, que es interactivo, que es muy cariñoso y encuentra mucho reconocimiento entre sus propietarios. Y eso hace que cada vez tengamos más ganas y más interés en cuidarlos adecuadamente. Pero es importante tener en cuenta que el conejo es diferente de otras especies domésticas a las que tal vez estemos más acostumbrados, como sea el perro o el gato. El conejo es un animal que tiene una esperanza de vida aproximada de entre 8 o 9 años y por tanto hay ciertos procesos que se aceleran en su recorrido vital. Es un animal que alrededor de las 22-25 semanas ya puede alcanzar la madurez sexual y por tanto es un dato a tener en cuenta sobre todo si tenemos más de un individuo de diferente sexo en casa y que nos podemos encontrar un día con una sorpresa múltiple en casita. Por otro lado, tener en cuenta que es un animal que es un herbívoro que necesita alimentarse a base de una gran cantidad de materia vegetal y necesita grandes cantidades de heno y de hojas verdes que solo lo que son frutas y tubérculos pueden alimentarse a base de ellos de forma esporádica una o dos veces por semana, pero una gran masa de materia vegetal. Para aprovechar y obtener máximo rendimiento de este tipo de alimentación pues tienen unos dientes muy potentes, tienen unos incisivos, los típicos dientes de conejo que vemos en todos los dibujos animados pero seguramente no sabíais que detrás de estos dientes los conejos tienen otro juego de dientes, más cortito, que se llaman PEC. Los incisivos tipo PEC están justo detrás y alguna vez si le abrís la boca a vuestro conejo los podéis ver ahí detrás y bueno, hay personas que no lo conocen y cuando los descubren por primera vez se preocupan y pues no es algo totalmente normal. Teniendo en cuenta también que los dientes del conejo crecen durante toda la vida son como las uñas para nosotros, crecen siempre y crecen mucho crecen a razón de un milímetro a la semana eso significa que necesitan mucha actividad, necesitan comer mucha hierba y mucho forraje y mucho heno para desgastarlo porque gran parte, como veremos un poco más tarde, de los problemas de salud que tienen los conejos es por no alimentarse correctamente y tener un sobrequecimiento dental por tanto, eso tened en cuenta que crecen siempre y eso es un rasgo muy característico por otra parte, sabed también que los conejos son respiradores nasales obligados es decir, no pueden respirar por la boca tienen que respirar forzosamente por la nariz de manera que hay que tenerlo en cuenta si un día tienen cierta oclusión nasal o secreción nasal pues puede poner en riesgo su vida porque no pueden compensarlo respirando por la boca y tampoco pueden vomitar así que si un día encontráis en la jaula pues algo que no sabéis si es vómito o diarrea será diarrea, porque vómito es imposible los conejos no pueden vomitar por otra parte, tened en cuenta que los conejos resisten muy mal el calor cuidado en verano con dejarlos en la terraza aunque haya sombra porque un conejo sometido durante un rato a más de 28 grados centígrados morirá no lo soporta no tiene los mecanismos corporales adecuados para compensar ese sobrecalentamiento soportan algo mejor el frío que el calor o sea que tened cuidado con esto y tenedlo previsto en las horas centrales del día y aunque sea la sombra, no os engañéis en según qué zonas, pues a la sombra puede hacer muchísimo calor los conejos tienen una gran visión nocturna son presas presas que tienen hábitos crepusculares y a primeras horas de la mañana y bueno, pues ven muy bien de noche no tan bien de día y tienen una visión prácticamente en 360 grados estos ojos tan laterales y tan prominentes que tienen al lado y lado de la cabeza pues les permiten tener un ángulo de visión muy grande y te pueden ver acercarte pues prácticamente si vienes desde atrás más cosas alguna vez, alguno de vosotros igual pues se ha animado a cortarle las uñas a su conejo en casa pues es importante saber cuántos dedos tiene tiene 5 dedos en cada mano y 4 dedos en cada pie o sea que no es que le falte algún dedo o que le haya pasado algo no, es que tiene 5 delante y 4 detrás pues en cuanto a generalidades, curiosidades del conejo pues estas son las cosas que os quería comentar antes de abordar el tema que nos ocupa que son las enfermedades más frecuentes y de hecho las enfermedades más frecuentes en el conejo son las enfermedades digestivas y o relacionadas con la alimentación de hecho el conejo en el ámbito veterinario se reconoce como un animal exótico aunque bueno, realmente estemos muy acostumbrados a verlos en nuestro país las principales enfermedades que sufren los animales domésticos están relacionadas con lo que llamamos problemas en la aclimatación es decir, problemas a la hora de cuidarlos, de alimentarlos, de albergarlos, de cobijarlos de tenerlos en el hogar entonces es importante estar muy bien informados porque podremos prevenir gran parte de las enfermedades que pueda sufrir nuestro conejo doméstico por un lado es muy importante vacunarlo y llevarlo al veterinario para que implante el sistema o la pauta vacunal necesaria en vuestra región geográfica eso puede ser variable de un territorio a otro y bueno, también esa revisión que acompaña a cada proceso de vacunación es garantía de salud para el conejo como lo es para un gato o para un perro pero aparte hay otras cosas que debemos saber por ejemplo, que uno de los problemas digestivos más importantes que tienen los conejos es la hipomotilidad digestiva es decir, cuando su aparato digestivo se para pensad una cosa cuando un conejo está sin comer absolutamente nada 6 horas 6 horas entra en un grave peligro de muerte es un animal que tolera muy mal la falta de alimentación porque si no come, el aparato digestivo se para y no puede dejar de comer por cualquier razón puede ser una trivialidad pero el hecho de haber estado sin comer durante 6 horas le puede poner en un grave riesgo ¿por qué? porque el aparato digestivo se para y comienza el desastre entonces, en ese sentido, ser rápidos no es decir, bueno, voy a llevar unas horas sin comer vamos a ver qué tal, cómo evoluciona no, le pondréis en riesgo ¿de acuerdo? entonces, bueno es importante para que el aparato digestivo funcione correctamente lo que os he dicho en la introducción de este vídeo que se alimente a base de grandes cantidades de heno de heno normal y corriente el heno de alfalfa está restringido únicamente a animales jóvenes porque tiene un alto nivel de calcio y bueno, eso puede producir cristales en la orina porque la orina del conejo es rica en calcio no os lo he comentado antes pero ahora que hablo de orina os lo voy a comentar la orina del conejo es rojiza o anaranjada es una llamada muy frecuente pues el domingo por la mañana en un propietario novel que ve orina roja en el sustrato de su conejo y te llama, no es que mi conejo hace pipi con sangre bueno, lo primero que le decimos es tienes un poco de agua oxigenada por ahí échale un poquito de agua oxigenada si la orina reacciona y hace burbujitas hace una espuma blanca pues entonces sí, tiene sangre en la orina y por lo tanto necesita ayuda lo antes posible si la orina no reacciona es que es esta orina normal, rojiza propia de cada conejo que a veces puede ser más o menos rojiza esto es debido a la alimentación a las proteínas que ingiere con el forraje se llaman porfirinas y entonces las porfirinas dan este color pero es absolutamente fisiológico no os asustéis y es muy fácil de discernir si se trata de y de diferenciar si se trata de una circunstancia o de la otra por otra parte un conejo a la hora de alimentarlo es una gran central de reciclaje podéis utilizar pues todo tipo de hojas verdes que os sobran de la cocina pues las hojas de las zanahorias no tanto el tubérculo sino como las hojas las hojas verdes que rechazas pues de las coles de las lechugas de en fin de todo esto todas estas hojas verdes pues pueden de los nabos todo esto es muy muy interesante y sobre todo hay que evitar los azúcares una dieta baja en fibra y alta en azúcar conlleva a la parálisis del aparato digestivo que os he dicho que puede ser una situación de alto riesgo para nuestro conejo y pensad que los conejos son golosísimos se pirran por las galletas por los cereales de desayuno por cualquier cosa que sea dulce tenemos que considerarlo prácticamente venenoso para ellos esto les conllevará un montón de problemas y de enfermedades entonces es un trastorno fácil de prevenir y complicado de resolver porque si nuestro conejo ya debuta con una hipomotilidad digestiva tendrá que acudir rápidamente al veterinario tendrá que ser ingresado inmediatamente se le tendrán que hacer radiografías para valorar cuál es el estado de este intestino se le tendrá que aplicar una freudioterapia bastante agresiva se le tendrá que empezar a tratar para que esta circunstancia no llegue a ser letal que no es una circunstancia extraña y bien esto en cuanto a la hipomotilidad intestinal que realmente es un problema grave y frecuente y por otro lado tenemos los problemas dentales los problemas dentales sobrevienen pues precisamente en gran medida por este crecimiento continuo que experimentan los dientes y que os he comentado al inicio del vídeo los problemas dentales pueden venir por un problema no nutricional es decir algo que no tenga nada que ver con la forma que tenemos de alimentar a nuestro conejo pues puede ser por una enfermedad sistémica puede ser por una infección puede ser por un problema endocrino o en fin algún otro problema general del animal que no tenga que ver con la comida o puede ser por un problema nutricional es decir es muy frecuente encontrar en la consulta conejos que tienen los incisivos enormes larguísimos a veces incluso el incisivo superior le produce heridas en el mentón de los largos que los tiene y claro acaban con una jaula que les impide alimentarse correctamente esto es pues por no comer por comer alimentos muy tiernos por comer muchos tubérculos o por comer muchas semillas las semillas pues son fáciles de muerturar el pienso es fácil de triturar y no produce desgaste alguno y los conejos son perezosos si obtienen la energía fácilmente comiendo cuatro puñados de pienso pues para qué van a estar ahí horas y horas y horas comiendo una materia vegetal vasta y ruda como es el heno pues entonces tenemos que ayudarles tenemos que darles este volumen de alimento necesario el pienso limitarlo a una cucharadita de café o un poquito más una vez al día por aportar una serie de vitaminas y de minerales y poco más porque si nuestro conejo se alimenta a base de pienso acabará con el subcrecimiento dental y cuando esto sucede requiere atención veterinaria es decir hay que practicar el corte de estos incisivos que por lo general se tiene que realizar pues con sedando al animal y con una sierra circular para no ocasionar daños en los dientes de manera que cuando tengamos al gazapo en casa empecemos bien podemos prever todo este tipo de circunstancias que son enormemente frecuentes y tener una vida larga sana y feliz bien espero que este vídeo os haya resultado curioso entretenido y de mucha utilidad hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!